Recuerdos El canto son sueños por ti Tocamos el cielo en mi estadio Y oro el calderón en Madrid Silencios, kilómetros para vivir Ladrones y días dorados Y caras que siguen aquí Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción De la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción Y que no era ese amor Como pasaba en la foto Pequeño Mi hermana lo hizo por mí Lloramos quitando las manos Y fuimos valientes por fin De cero Camina que hay que seguir Verás que bonita la vida Montaña que es como un río Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción Y la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción Y que no era ese amor Como pasaba en la foto Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya Sabes que ese tiempo no va a volver Sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción Y la generación De aquellos años locos Hoy nos queda otra canción Y que no era ese amor Como pasaba en la foto Como pasaba en la foto Hoy nos queda una canción Nos queda la emoción Y que no era ese amor De aquellos años locos Que no es ese amor El que nos queda la canción Ofeo 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 Se Ofeo Se Ofeo 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 Gracias.